¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, vamos a hablar muy interesante. En general, el otro día se llama mi amigo mío. Debe que espero que les haya gustado. Sin saber, ¿a quién puede estar aquí con ustedes? Es un placer que a veces nos apoyó, que a veces está empezando presentarse, y en lugares comunes se preocupen por la gente. Muchas gracias. Phay, y ende de estar ahí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Balga! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!